Un hogar The WWE Network Llega en 2012 Gracias, esto es Apoteósico Frente Estrónica Raw dirigándose desde la Ciudad de México Súper contentos con los canáticos mexicanos México lindo y querido, simplemente gracias Bueno, se hablaba mucho en la semana pasada Apoteós 2012, se inicia la cadena más interactiva de todos The WWE Network Bueno, le dio a la audiencia, a nuestro universo La oportunidad de votar por estos cuatro títulos Para ese primer gran programa de WrestleMania Nuestra cadena Y ustedes eligieron la alternativa a WrestleMania Rewind O sea, como un recordatorio de WrestleMania Una retrospectiva de WrestleMania Fue el ganador con 39.32% Gracias, universo Y vienen más programas interactivos Y ustedes también van a notizarlos Y amigos, a propósito Esto está la marra interesante Las leyendas para participar en un programa de realidad Todas bajo el mismo techo Las personalidades más corridas Y también combustibles A nivel legendario de la WWE Imaginen ustedes si ustedes van a poder mandar